Es más claro, es más claro, es más claro, es más claro, así como yo le aclaro, el panorama, mientras saco de acá la rama, en busca de una lady, que vaya pa' la cama, en la cama, juro que hasta la mañana, entonces vende gorila, que empieza a pelar la banca, ay, como lo dije antes, yo sigo con un parlante, soltando un flow elegante, que brilla como un diamante, pa'lante siempre voy, el día de hoy, sin decir que soy fat boy, pero tampoco un toy, boy up, ah, le presento a diario hip-hop, lo fallante como la bala, que se escupió una glock, nunca me quedara el sol, al lloro y el sexo son, se me rabó la lengua, que igualito, no quedo en el sexo, rápido, quizás al bien yo la arreglo, el blanco con el puño y un negro, así desintegro, directo desde el norte, y de Caracas, la ciudad de Lacra, donde la laca, por paca, el paco le dice caca, quédate quieto, que vengo con respeto, como Mar Maguire, voy pasando el sin completo, pilla la huevón, que se va el viejondón, aquí yo tengo el récord que posee barribón, entonces dime que es fácil, yo me encadeno, como la cobra vuelvo y te repito, inyecto este veneno, ácido, un poco, más asmaniático, clásico, tácito, demostrando que no soy didáctico, que soy es práctico, y escupo lo que hago, creo en Dios, aunque en Caracas mande el diablo, este es mi vocablo, y tú sabes cómo es eso, en esta batalla yo nunca marco retroceso, puro repertorio, y hay impreso de estos sesos, por eso te confieso que nunca me quedo tieso, empiezo a hablarte de cualquier río, así con los relas, mientras sientes calor frío, aquel que escucha, no canto bajo de la ducha, voy a carapelada, ya que este no se extrapucha, y con los relas descargo siempre la nota de hierba, aunque el caño pierda arriba de la cuerda, voy a siendo pirueta, directo en la hutaneta, llamando con el mongol cualquier tipo de libreta, yo soy ese el profeta, que escupe como escopeta, balas que van rápidas, tal vez como un pereta, y ronco, haciendo que quiera ir como un trompo, tan rápido como una bronca, un corita me siento ronco, porque no tengo voz, pero igualito lo agarro, se pongo el cigarro, yo no piso el barro, ahora yo ando el carro, y así no me atasco, y busco aquí una loba, para ver cómo le masco, el lucho, dentro de mi núcleo, sigo aquí, se van de estilo, rupi no, rupi no, solo de pro, ahora vengo a escuchar una princesa como Mario Bro, entonces dime, yo me callo, vengo desde el cielo, con la fuerza de un rayo, y los estallos, en cualquier tipo de espíritu, el hip hop se ha vuelto mi oficio, y aunque venga de un edificio, donde abundan los ojos, cualquiera te abre un orificio también, ya que la calle está en candela, y pienso en esto llevar la torcela, ese rap que por tu oreja se cuela, esto es lo que llaman reversión de la nueva escuela.